En el vasto y etéreo paisaje del universo, encuentro mi ser inmerso en una danza perpetua de energía y posibilidad. No existen fronteras en este vasto lienzo cósmico, sólo un flujo interminable de potencial esperando ser moldeado por mis pensamientos y acciones. En esta sinfonía de creación, me encuentro como una artista, trazando líneas invisibles de intención y visualizando el éxito y la abundancia como colores vibrantes que danzan ante mis ojos internos. El dinero, esa corriente vital que fluye en el tejido mismo de la existencia, se manifiesta ante mí como un torrente de posibilidades infinitas. No es simplemente un medio de intercambio, sino una expresión tangible de la energía creativa que pulsa a través de todo el universo. En este entendimiento profundo, me reconozco como un conductor de esta energía, un canal a través del cual el flujo de la riqueza puede manifestarse en mi vida de manera abundante y generosa. Mis pensamientos, como las piedras lanzadas en el estanque de la conciencia, crean ondas que se extienden hacia el infinito. Cada pensamiento positivo es una semilla plantada en el jardín de mi mente, alimentada por la luz del entendimiento y la fertilidad del optimismo. Visualizo la prosperidad como un río caudaloso que fluye con una fuerza imparable, llevando consigo todas las bendiciones que el universo tiene reservadas para mí. En este flujo constante de energía, me sumerjo con gratitud y aceptación. Reconozco que merezco todas las bendiciones que la vida tiene para ofrecer, y que mi papel es simplemente abrirme a recibir. Al soltar la resistencia y permitir que el dinero fluya hacia mí con facilidad y gracia, me alineo con el ritmo natural del universo y me convierto en un imán irresistible para la abundancia. No hay lugar para el miedo o la duda en este viaje hacia la prosperidad. Cada obstáculo es simplemente una oportunidad disfrazada, una lección disfrazada de desafío. En cada momento de dificultad, encuentro la fuerza interior para perseverar, recordando siempre que soy una co-creadora activa de mi realidad y que tengo el poder de transformar cualquier situación en una victoria. Mis acciones, como las corrientes que guían el curso del río, son impulsadas por la pasión y la determinación. Sé que cada paso que doy hacia adelante me acerca más a mis metas financieras y que cada elección que hago está en perfecta alineación con mi visión más elevada de éxito y plenitud. Con cada inversión de tiempo, energía y recursos, siembro las semillas de mi futuro próspero y abundante. En este viaje hacia la riqueza y el éxito, me apoyo en la sabiduría ancestral de la metafísica, entendiendo que mis pensamientos y emociones son los motores que impulsan mi experiencia. A través de la práctica diaria de la visualización creativa y la afirmación positiva, afirmo mi derecho innato a la abundancia y me sintonizo con la frecuencia vibrante del dinero ilimitado. Al abrir mi corazón y mi mente a la posibilidad infinita, me convierto en un canal claro y receptivo para el flujo del dinero en mi vida. No hay límites para lo que puedo lograr cuando me permito recibir con gratitud y alegría todo lo bueno que el universo tiene reservado para mí. En este estado de receptividad y apertura, experimento la maravilla y el asombro de ver cómo el dinero fluye hacia mí como un río desbordante, trayendo consigo todas las bendiciones y oportunidades que mi corazón desea. En mi búsqueda de comprender cómo el dinero fluye como loco, me sumerjo en las aguas profundas de la metafísica. Aquí, en el reino de lo invisible, descubro los principios subyacentes que gobiernan el flujo de la abundancia en mi vida. La clave, comprendo, está en alinear mi ser con la corriente universal de la prosperidad, permitiendo que el dinero fluya hacia mí con la misma facilidad con la que el aire llena mis pulmones. En el corazón de este entendimiento está la noción de que todo es energía y que el dinero no es una excepción. Cada billete, cada moneda, lleva consigo una carga energética que responde a las vibraciones de mi ser. Cuando emito pensamientos y emociones de escasez y limitación, creo un bloqueo en el flujo del dinero, impidiendo que llegue a mí en la cantidad y calidad que deseo. Por otro lado, cuando adopto una mentalidad de abundancia y gratitud, abro las compuertas para que la riqueza fluya libremente hacia mí. En este sentido, mi papel como co-creadora de mi realidad financiera es fundamental. Mis pensamientos y creencias actúan como imanes, atrayendo hacia mi experiencias y oportunidades que estén en resonancia con mi estado interior. Si deseo manifestar éxito, riquezas y dinero en abundancia, debo primero cultivar estas cualidades dentro de mí misma, reconociendo y celebrando mi valía y mi capacidad para crear la vida que deseo. La visualización creativa se convierte así en una herramienta poderosa en mi arsenal metafísico. Al cerrar los ojos y permitir que mi mente se sumerja en el reino de la imaginación, puedo ver claramente mis metas financieras manifestándose ante mí. Imagino mi cuenta bancaria rebosante de dinero, mis inversiones floreciendo y mis proyectos financieros alcanzando el éxito deseado. Con cada imagen vívida que creo en mi mente, infundo energía en mis deseos y los atraigo hacia mí con una fuerza imparable. Pero la visualización por sí sola no es suficiente. Debo respaldar mis sueños con acciones concretas que demuestren mi compromiso y determinación. Esto implica tomar decisiones financieras responsables, buscar oportunidades de crecimiento y desarrollo, y estar dispuesta a asumir riesgos calculados en busca de mayores recompensas. Cada paso que doy hacia adelante en el camino hacia la prosperidad es una afirmación de mi fe en el proceso y una invitación al universo para que me brinde su apoyo y asistencia. Además, reconozco la importancia de la gratitud en este proceso de manifestación. Al expresar gratitud por todo lo que tengo en mi vida, desde las pequeñas bendiciones hasta los grandes logros, abro mi corazón a recibir aún más. La gratitud es como un imán que atrae más cosas buenas hacia mí, creando un ciclo virtuoso de abundancia y alegría que se expande y se multiplica con cada día que pasa. En última instancia, entiendo que el dinero fluye como loco cuando yo misma me convierto en un canal claro y receptivo para su llegada. Esto significa soltar cualquier resistencia o apego que pueda tener hacia el dinero, confiando en que siempre habrá suficiente para satisfacer mis necesidades y deseos. Cuando me abro a recibir con gratitud y alegría, el universo responde en consecuencia, enviándome todo lo que necesito en el momento perfecto y de la manera más maravillosa posible. Manifestar éxito, riquezas y dinero con la metafísica no se trata simplemente de desearlo y esperar que suceda. Se trata de alinear mi ser con la corriente universal de la prosperidad, cultivando pensamientos y emociones de abundancia, respaldándolos con acciones concretas y expresando gratitud por todo lo que tengo. Cuando hago esto, me convierto en un imán irresistible para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia mí como lo hace el agua en un torrente desbordante, trayendo consigo todas las bendiciones que mi corazón desea. En mi viaje hacia la comprensión más profunda de cómo el dinero fluye como loco, encuentro que la clave está en la conexión entre mi estado interno y el mundo exterior. La metafísica enseña que somos seres vibracionales, y que nuestras vibraciones internas actúan como imanes que atraen experiencias y circunstancias que estén en resonancia con ellas. Por lo tanto, si deseo atraer más dinero y éxito a mi vida, debo primero elevar mi vibración y alinearme con la frecuencia de la abundancia. Esto comienza con una profunda autoconciencia y autoaceptación. Debo estar dispuesta a examinar mis creencias y patrones de pensamiento en torno al dinero y la riqueza, identificando cualquier pensamiento limitante o creencia negativa que pueda estar obstaculizando mi capacidad para manifestar lo que deseo. Una vez que haya identificado estos bloqueos, puedo comenzar a liberarlos y reemplazarlos con pensamientos y creencias más positivas y empoderadoras. Una herramienta poderosa en este proceso es la práctica de la afirmación positiva. Al repetir afirmaciones que refuercen mi valía y mi capacidad para crear la vida que deseo, estoy reprogramando mi mente subconsciente para que trabaje a mi favor en lugar de en mi contra. Por ejemplo, puedo repetir afirmaciones como, soy digna de recibir abundancia en todas sus formas, o, el dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia, para reforzar mi conexión con la energía del éxito y la riqueza. Otra técnica efectiva es el uso de la ley de la atracción. Esta ley enseña que atraemos a nuestras vidas aquello en lo que enfocamos nuestra atención y energía. Por lo tanto, si deseo atraer más dinero y éxito, debo enfocarme en pensamientos y emociones que estén en alineación con estos deseos. Esto significa visualizar mis metas financieras alcanzadas con claridad y detalle, y mantener una actitud de expectativa positiva en torno a su manifestación. Además, debo estar dispuesta a tomar acción cuando surjan oportunidades para avanzar hacia mis metas financieras. La ley de la atracción no es sólo cuestión de pensar en lo que quiero y esperar que suceda, sino también de estar atenta a las señales y oportunidades que el universo me presenta y tomar medidas decisivas para aprovecharlas. Esto puede implicar asumir riesgos calculados, salir de mi zona de confort y estar dispuesta a aprender y crecer a lo largo del camino. En última instancia, el proceso de manifestar éxito, riquezas y dinero con la metafísica es un acto de fe y confianza en el poder del universo para responder a mis deseos. Requiere que suelte cualquier apego o resistencia que pueda tener hacia el dinero y confíe en que siempre habrá suficiente para satisfacer mis necesidades y deseos. Cuando adopto esta actitud de entrega y gratitud, me abro a recibir con los brazos abiertos y permito que el universo me sorprenda con su generosidad y abundancia. En resumen, el dinero fluye como loco cuando estoy en armonía con la energía de la abundancia y el éxito. Esto implica elevar mi vibración, liberar pensamientos y creencias limitantes, practicar la afirmación positiva, utilizar la ley de la atracción y tomar acción decisiva cuando surjan oportunidades. Cuando hago esto, me convierto en un imán irresistible para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia, trayendo consigo todas las bendiciones que mi corazón desea. Para comprender cómo el dinero fluye como loco, debo sumergirme en la esencia misma de la creación. La metafísica nos enseña que todo en el universo está interconectado a través de una red invisible de energía, y que nuestras experiencias externas son simplemente reflejos de nuestro estado interno. Por lo tanto, si deseo experimentar abundancia y éxito en mi vida financiera, debo primero cultivar estas cualidades dentro de mí misma. En el centro de este entendimiento está el poder de mis pensamientos y emociones. La metafísica enseña que mis pensamientos son como semillas plantadas en el jardín de mi mente, y que mis emociones son el agua que las nutre y hace crecer. Si siembro semillas de escasez y limitación, cosecharé una realidad de carencia y dificultad. Pero si siembro semillas de abundancia y gratitud, cosecharé una realidad de prosperidad y alegría. Para cultivar una mentalidad de abundancia, debo ser consciente de mis pensamientos y estar dispuesta a desafiar cualquier creencia limitante que pueda estar obstaculizando mi capacidad para recibir. Esto puede implicar cuestionar ideas arraigadas sobre el dinero y la riqueza, como la creencia de que el dinero es malo o que no merezco tenerlo en abundancia. Al desafiar estas creencias y reemplazarlas con pensamientos más positivos y empoderadores, abro la puerta para que el dinero fluya hacia mí con facilidad y gracia. Una herramienta poderosa en este proceso es la práctica de la visualización creativa. Al cerrar los ojos y visualizar mis metas financieras alcanzadas con claridad y detalle, estoy enviando un mensaje claro al universo sobre lo que deseo manifestar en mi realidad. Esto no solo activa mi sistema de creencia subconsciente para que trabaje a mi favor, sino que también me ayuda a mantener mi enfoque y motivación en el camino hacia el éxito financiero. Además de visualizar mis metas, también debo estar dispuesta a tomar medidas concretas para manifestarlas. La metafísica no es solo cuestión de pensar en lo que quiero y esperar que suceda, sino también de estar dispuesta a trabajar activamente para hacer realidad mis sueños. Esto puede implicar establecer metas financieras claras, desarrollar un plan de acción para alcanzarlas y estar dispuesta a enfrentar los desafíos y obstáculos que puedan surgir en el camino. Una parte importante de este proceso es mantener una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que tengo en mi vida. La gratitud es una poderosa forma de energía que atrae más cosas buenas hacia mí, creando un ciclo virtuoso de abundancia y alegría que se expande y se multiplica con cada día que pasa. Al expresar gratitud por cada bendición, grande o pequeña, estoy enviando un mensaje al universo de que estoy listo y dispuesto a recibir aún más. En última instancia, el dinero fluye como loco cuando estoy en alineación con la corriente de la abundancia universal. Esto significa soltar cualquier resistencia o apego que pueda tener hacia el dinero y confiar en que siempre habrá suficiente para satisfacer mis necesidades y deseos. Cuando adopto esta actitud de entrega y gratitud, me abro a recibir con los brazos abiertos y permito que el universo me sorprenda con su generosidad y abundancia. Manifestar éxito, riquezas y dinero con la metafísica es un acto de fe y confianza en el poder del universo para responder a mis deseos. Requiere que eleve mi vibración, cultive una mentalidad de abundancia, practique la visualización creativa, tome medidas concretas y mantenga una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que tengo en mi vida. Cuando hago esto, me convierto en un imán irresistible para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia mí como lo hace el agua en un torrente desbordante, trayendo consigo todas las bendiciones que mi corazón desea. Para entender verdaderamente cómo el dinero fluye como loco, debemos sumergirnos en el misterio y la maravilla de la creación misma. En la metafísica, encontramos un vasto océano de posibilidades donde nuestras intenciones y pensamientos se convierten en las fuerzas motrices que dan forma a nuestra realidad. Es aquí, en este reino de energía y vibración, donde descubrimos los secretos del flujo del dinero y la manifestación de la abundancia. En el corazón de este entendimiento está la comprensión de que somos seres creadores, dotados del poder de dar forma a nuestras vidas a través de nuestros pensamientos y emociones. Cada pensamiento que tenemos, cada emoción que experimentamos, emite una vibración que resuena en el universo y atrae hacia nosotros experiencias y circunstancias que estén en resonancia con ellas. Por lo tanto, si deseamos atraer más dinero y éxito a nuestras vidas, debemos primero elevar nuestra vibración y alinearnos con la energía de la abundancia. Esto comienza con una profunda autoconciencia y autoaceptación. Debemos estar dispuestos a examinar nuestras creencias y patrones de pensamiento en torno al dinero y la riqueza, y estar abiertos a desafiar cualquier idea limitante que pueda estar obstaculizando nuestro camino hacia la prosperidad. Al identificar y liberar estas creencias limitantes, creamos espacio para que entren nuevas ideas y creencias que estén más en alineación con nuestros deseos de abundancia y éxito. Una vez que hemos sembrado las semillas de la abundancia en nuestra mente, es importante regarlas con la práctica regular de la visualización creativa y la afirmación positiva. La visualización creativa nos permite imaginar vívidamente nuestras metas financieras alcanzadas, mientras que la afirmación positiva nos ayuda a reprogramar nuestra mente subconsciente con pensamientos y creencias que apoyen nuestros deseos de éxito y prosperidad. Al dedicar tiempo cada día a estas prácticas, estamos fortaleciendo nuestra conexión con la energía del dinero y la riqueza, y estableciendo una base sólida para su manifestación en nuestras vidas. Pero la manifestación de la abundancia no se trata sólo de pensar en lo que queremos, sino también de tomar medidas concretas para hacerlo realidad. Esto puede implicar establecer metas financieras claras, desarrollar un plan de acción para alcanzarlas y estar dispuestos a trabajar diligentemente para hacer realidad nuestros sueños. Al tomar medidas consistentes y enfocadas hacia nuestros objetivos financieros, estamos demostrando al universo nuestra seriedad y compromiso, y abriendo la puerta para que entre aún más abundancia en nuestras vidas. Además, es importante mantener una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas. La gratitud es una poderosa forma de energía que atrae más cosas buenas hacia nosotros, y al expresar gratitud por nuestras bendiciones presentes, estamos sembrando las semillas para aún más abundancia en el futuro. Al reconocer y celebrar las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas, estamos enviando un mensaje al universo de que estamos listos y dispuestos a recibir aún más. En última instancia, el dinero fluye como loco cuando estamos en alineación con la corriente de la abundancia universal. Esto significa soltar cualquier resistencia o apego que podamos tener hacia el dinero, y confiar en que siempre habrá suficiente para satisfacer nuestras necesidades y deseos. Cuando adoptamos esta actitud de entrega y gratitud, nos abrimos a recibir con los brazos abiertos y permitimos que el universo nos sorprenda con su generosidad y abundancia. Manifestar éxito, riquezas y dinero con la metafísica es un acto de co-creación consciente con el universo. Requiere elevar nuestra vibración, sembrar semillas de abundancia en nuestra mente, tomar medidas concretas hacia nuestros objetivos financieros y mantener una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas. Cuando hacemos esto, nos convertimos en imanes irresistibles para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia nosotros con facilidad y gracia, trayendo consigo todas las bendiciones que nuestro corazón desea. Para adentrarnos más en la comprensión de cómo el dinero fluye como loco según la metafísica, debemos considerar el concepto de resonancia y vibración. Según esta perspectiva, todo en el universo está en constante vibración, incluidos nuestros pensamientos y emociones. Cuando alineamos nuestras vibraciones con la frecuencia de la abundancia y el éxito, creamos un campo magnético poderoso que atrae hacia nosotros experiencias y oportunidades que reflejan esa energía. Imagina que nuestros pensamientos y emociones son como ondas en un estanque. Cuando emitimos pensamientos y emociones de escasez y limitación, creamos ondas que reflejan esa energía y atraen hacia nosotros más de lo mismo. Por otro lado, cuando emitimos pensamientos y emociones de abundancia y gratitud, creamos ondas que reflejan esa energía y atraen hacia nosotros experiencias y oportunidades que reflejan esa misma abundancia. Esta comprensión nos lleva a la conclusión de que la clave para desencadenar el flujo del dinero radica en cambiar nuestra vibración interna. Si deseamos atraer más dinero y éxito a nuestras vidas, debemos elevar nuestra vibración y sintonizarnos con la frecuencia de la abundancia. Esto implica cultivar pensamientos y emociones de gratitud, alegría y confianza en lugar de miedo, escasez y duda. Una forma poderosa de elevar nuestra vibración es practicar la visualización creativa. Al cerrar los ojos y visualizar vívidamente nuestras metas financieras alcanzadas, estamos enviando un mensaje claro al universo sobre lo que deseamos manifestar en nuestras vidas. Esta práctica no solo activa nuestra imaginación creativa, sino que también nos ayuda a alinear nuestra energía con la realidad que deseamos crear. Otra herramienta importante en este proceso es la práctica de la gratitud. Al expresar gratitud por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas, estamos enviando un mensaje al universo de que estamos listos y dispuestos a recibir aún más. La gratitud es una poderosa forma de energía que atrae más cosas buenas hacia nosotros, creando un ciclo virtuoso de abundancia y alegría que se expande y se multiplica con cada día que pasa. Además de cultivar pensamientos y emociones positivas, también debemos estar dispuestos a tomar medidas concretas para hacer realidad nuestras metas financieras. Esto puede implicar establecer metas financieras claras, desarrollar un plan de acción para alcanzarlas y estar dispuestos a trabajar diligentemente para hacer realidad nuestros sueños. Al tomar medidas consistentes y enfocadas hacia nuestros objetivos, demostramos al universo nuestra seriedad y compromiso, y abrimos la puerta para que entre aún más abundancia en nuestras vidas. Es importante recordar que el proceso de manifestar dinero y éxito no se trata solo de pensar en lo que queremos, sino también de estar abiertos y receptivos a las oportunidades que el universo nos presenta. Esto puede implicar estar atentos a las señales y sincronicidades que nos guían en la dirección correcta, y estar dispuestos a seguir nuestro corazón y tomar medidas cuando surjan oportunidades para avanzar hacia nuestras metas. En resumen, el dinero fluye como loco cuando nos alineamos con la corriente de la abundancia y el éxito. Esto implica elevar nuestra vibración interna, cultivar pensamientos y emociones positivas, practicar la gratitud y tomar medidas concretas para hacer realidad nuestras metas financieras. Cuando hacemos esto, nos convertimos en imanes irresistibles para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia nosotros con facilidad y gracia, trayendo consigo todas las bendiciones que nuestro corazón desea. Para comprender verdaderamente cómo el dinero fluye como loco según los principios de la metafísica, debemos explorar más a fondo la conexión entre nuestras energías internas y el universo externo. En el centro de esta comprensión está el concepto de resonancia, que sugiere que nuestras vibraciones internas actúan como imanes que atraen experiencias y circunstancias similares hacia nosotros. Imagina que somos como estaciones de radio, transmitiendo y recibiendo frecuencias de energía constantemente. Cuando sintonizamos nuestra estación interna con la frecuencia de la abundancia y el éxito, sintonizamos con las vibraciones del universo que reflejan esas mismas cualidades. Esto significa que nuestras experiencias financieras están directamente relacionadas con nuestras vibraciones internas y creencias subyacentes sobre el dinero y la riqueza. Por lo tanto, si deseamos desencadenar el flujo del dinero en nuestras vidas, debemos primero trabajar en elevar nuestra vibración y cambiar nuestras creencias sobre el dinero. Esto implica dejar de lado los pensamientos y emociones de escasez y limitación, y adoptar una mentalidad de abundancia y gratitud. Cuanto más nos enfoquemos en lo que ya tenemos y en todas las cosas buenas que nos rodean, más atraeremos hacia nosotros experiencias y oportunidades que reflejen esa misma abundancia. Una de las formas más efectivas de elevar nuestra vibración y cambiar nuestras creencias es a través de la práctica de la visualización creativa. Al cerrar los ojos y visualizar vívidamente nuestras metas financieras alcanzadas, estamos enviando un mensaje claro al universo sobre lo que deseamos manifestar en nuestras vidas. Esta práctica no solo activa nuestra imaginación creativa, sino que también nos ayuda a alinear nuestra energía con la realidad que deseamos crear. Además de la visualización creativa, también podemos utilizar la afirmación positiva para reprogramar nuestras creencias subconscientes sobre el dinero y la riqueza. Al repetir afirmaciones como «soy digno de recibir abundancia en todas sus formas» o «el dinero fluye hacia mí con facilidad y gracia», estamos cambiando la forma en que pensamos y sentimos sobre el dinero, lo que a su vez afecta la forma en que lo experimentamos en nuestras vidas. Es importante recordar que la manifestación de la abundancia no se trata solo de pensar en lo que queremos, sino también de tomar medidas concretas para hacer realidad nuestros sueños. Esto puede implicar establecer metas financieras claras, desarrollar un plan de acción para alcanzarlas y estar dispuestos a trabajar diligentemente para hacer realidad nuestros objetivos. Al tomar medidas consistentes y enfocadas hacia nuestros objetivos, demostramos al universo nuestra seriedad y compromiso, y abrimos la puerta para que entre aún más abundancia en nuestras vidas. En resumen, el dinero fluye como loco cuando nos alineamos con la corriente de la abundancia y el éxito a través de nuestras vibraciones internas y creencias subyacentes. Al elevar nuestra vibración y cambiar nuestras creencias sobre el dinero, creamos un campo magnético poderoso que atrae hacia nosotros experiencias y oportunidades que reflejan esa misma abundancia. Cuando combinamos esto con la visualización creativa, la afirmación positiva y la acción consciente, nos convertimos en imanes irresistibles para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia nosotros con facilidad y gracia, trayendo consigo todas las bendiciones que nuestro corazón desea. En el tejido del universo, donde convergen lo tangible y lo intangible, reside el misterio del flujo del dinero, un fenómeno que se manifiesta de maneras asombrosas y a menudo impredecibles. Para comprender plenamente cómo el dinero fluye como loco, debemos penetrar en las profundidades de la metafísica, donde las leyes invisibles gobiernan la realidad y nuestras percepciones son moldeadas por nuestras vibraciones internas. En el corazón de esta comprensión yace el principio fundamental de que somos co-creadores de nuestra realidad. Nuestros pensamientos, emociones y creencias actúan como los arquitectos invisibles de nuestras experiencias, atrayendo hacia nosotros aquello en lo que nos enfocamos con mayor intensidad. Por lo tanto, si deseamos experimentar un flujo abundante de dinero en nuestras vidas, debemos primero sintonizar nuestra mente y nuestro corazón con la frecuencia de la prosperidad y la riqueza. Imagina que cada pensamiento que emitimos es como una semilla que plantamos en el jardín de nuestra mente. Si cultivamos pensamientos de escasez y limitación, cosecharemos una realidad empobrecida y llena de dificultades. Pero si sembramos semillas de abundancia y gratitud, cosecharemos una realidad rebosante de prosperidad y oportunidades ilimitadas. Esto es porque nuestras vibraciones internas actúan como un imán, atrayendo hacia nosotros experiencias y circunstancias que están en resonancia con nuestra energía predominante. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestras vibraciones internas para alinearnos con el flujo del dinero? La respuesta reside en la práctica consciente y deliberada de la visualización creativa y la afirmación positiva. Al cerrar los ojos y visualizar nuestras metas financieras alcanzadas con claridad y detalle, estamos enviando un poderoso mensaje al universo sobre lo que deseamos manifestar en nuestras vidas. Esta práctica no solo activa nuestra imaginación creativa, sino que también nos ayuda a alinear nuestra energía con la realidad que deseamos crear. Del mismo modo, al repetir afirmaciones positivas que refuercen nuestra valía y nuestra capacidad para atraer abundancia, estamos reprogramando nuestra mente subconsciente para que trabaje a nuestro favor en lugar de en nuestra contra. Al hacer esto, cambiamos nuestra percepción interna de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, abriendo la puerta para que entre aún más riqueza y éxito en nuestras vidas. Pero la manifestación de la abundancia no se trata solo de cambiar nuestros pensamientos, sino también de tomar medidas concretas para hacer realidad nuestros sueños. Esto implica establecer metas financieras claras y alcanzables, desarrollar un plan de acción detallado y estar dispuestos a trabajar diligentemente para lograr nuestros objetivos. Al tomar medidas consistentes y enfocadas hacia nuestras metas, demostramos al universo nuestra determinación y compromiso, y abrimos la puerta para que entre aún más abundancia en nuestras vidas. Además, es crucial mantener una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas. La gratitud es una poderosa forma de energía que atrae más cosas buenas hacia nosotros, creando un ciclo virtuoso de abundancia y alegría que se expande y se multiplica con cada día que pasa. Al reconocer y celebrar las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas, estamos enviando un mensaje al universo de que estamos listos y dispuestos a recibir aún más. El dinero fluye como loco cuando nos alineamos conscientemente con la corriente de la abundancia y el éxito. Esto implica cambiar nuestras vibraciones internas a través de la visualización creativa y la afirmación positiva, tomar medidas concretas para hacer realidad nuestros sueños y mantener una actitud de gratitud y aprecio por todo lo que ya tenemos en nuestras vidas. Cuando hacemos esto, nos convertimos en imanes irresistibles para la riqueza y el éxito, y el dinero fluye hacia nosotros con facilidad y gracia, trayendo consigo todas las bendiciones que nuestro corazón desea. Ha sido un viaje fascinante explorar juntos el fascinante mundo de la manifestación de abundancia y éxito a través de la metafísica. Espero que hayas encontrado inspiración y sabiduría en nuestras reflexiones. Pero el viaje no termina aquí. Hay más tesoros de conocimiento y sabiduría esperándote en nuestro próximo video recomendado. Te invito a que hagas clic en la pantalla y descubras más sobre este apasionante tema. En ese video encontrarás aún más herramientas y consejos prácticos para seguir cultivando la abundancia en tu vida. Y mientras estás allí, no olvides dejar tus pensamientos en la caja de comentarios. Tus comentarios son increíblemente valiosos para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente resuene contigo y con nuestra comunidad. Si te has sentido identificado con lo que hemos compartido hoy, no dudes en darle like a este video y compartirlo con aquellos que creas que puedan beneficiarse de él. Juntos, podemos crear una red de apoyo y crecimiento mutuo en nuestro camino hacia la abundancia y el éxito. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de conocimiento y de soñadores que creen en un futuro lleno de posibilidades. Nos vemos en el próximo video.